Pero cuando él hace eso, puta, nadie le puede decir nada. Ya puedes dejar de ser tontería, sí, güey, en serio. A ti nadie te dice nada, pero cuando uno la caga, puta, que no sabes jugar, todavía no aprendes a jugar, que no dejas, entonces alguien tiene que decirte algo, pues no. Mi Chifus dice toma agua, olen y respira tranquilo más. Trata de llevar, olen y ocupar siempre, cuando peleamos, supongo. Mira esta mirana, huevón, no jodas, man. Tengo das, tengo das, también tengo das, Dios mío. Sal, 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 rata. Cobra, cobra acá, olen. Se morían todos, huevón. Mira, mira, mira. No entiendo, loco. Tengo flecha en dos. Métale, cobras, métele, cobras en una. Das, 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 das. Ahí das. Tengo das, das, das. Por favor. Tengo flecha en... Marralo, 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 marralo. Sí, vale, bien, bien. Das, das, inventario, sentry, no, das. Pero no, está que es nada hasta ahora, Chris. Se ha ido arriba, cobras abajo, por favor. Plantale, plantale, plantale. Se le va a morir, 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 se le va a morir. Yo es muy tryhard, vano. Sí, bueno, me da botella. Es muy tryhard, vano. Cobras, que apunten a la torre, por favor, atrás, 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 vete, vete, vete. Vete, 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 vete. Vete, 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 deja la morir, deja la morir, le van a meter el hook. Báilalo, nole, máilalo. Párate acá, Mirana, por si hacen smoke siempre. Adelante, tú, Mirana. Mirana, por favor. Mano, no destruyas, párate, adelante. Me van a meter todo ahorita. Ahí nomás, pendejo, tú. Mira, mira, salta, salta. Tengo que caer, tengo que caer. Maten, 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 meta Cobras, todo, ah. Mata, 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 mata. Está con Dash, el SF. Torre, torre, torre. Sal, 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 sal. Está con 20 vidas. Objetivo o no? Objetivo. Voy a ganar las buenas Cobras. Yo voy a ganar a mi Z, no sé si sea bueno o sea, no sé si sea bueno o sea, ¿no? Sigue ayudando. Tengo Stunning en dos mundos. Ah, la mierda. ¿Para qué me metí ahí, huevo? Me meto, me meto, no me meto. Yo tengo todo, tengo BKB, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, no, 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 no. Yo tengo, tengo todo, ah, tengo todo. Mucha de tu madre. Tengo todo, vamos a dejar BKB. Vamos bien. Me han dejado las Cobras ya, man. Me he iniciado. ¿Qué hace el volteo, papá? ¿Cómo va? Tengo todo, ah, ah. Mátalo pues, Panchito, qué chucha estás esperad. Espera, tengo una manada. Llegó al detrás. Ahora sí. Mira, mira, yo tengo el Airshaker. No tengo el Airshaker. Ah, su mano. Estoy muerto todavía, no tengo Vi-Bog. Espera, ulti, huevón. Qué imbécil, mano. Me quiero matar, no. Me acabo de cagar, huevón. Se morió el Airshaker, huevón. Sí, huevón. No lo jade, huevón. Como la cagué, mano. Solo ponemos Cobras y atrás, ya. Espera, espera, ole, espera. Te van a anticipar atrás nomás. Pon acá, pon acá, pon acá, ole. Ole, pon porfa. Me meto, me meto, va. Con tus Cobras apunta la torre. Con tus Cobras, porfa. No metemos, no metemos, no metemos. Son fuertes. El Airshaker me caga a mí. No, esto es Murph. Ya me jaló o el guardo más difícil. Con tus Cobras a la unidad. Ya tengo Satany, ya tengo Satany. Con tus Cobras a la unidad, zone, por favor. Con tus Cobras a la unidad, zone, hazme caso. Qué mierda estoy haciendo entonces. Ya salió el Mega, ya salió el Mega, ya salió el Mega, sí, va a salir el Mega. Tengo Viber, todo. Qué mierda, idiota. Me cae, ¿no? ¿Por qué no? No. 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 Eso es lo del Chao, webo. ¿Qué cosa el Mario se trata así? Ya, pero cuando él hace eso, puta, nadie le puede decir nada. Ya puedes dejar de hacer tonterías, ¿sí, webo? En serio. ¿Qué cosa? ¿Qué quiere que...? Oh, estos, oh, estos que se aferran, oh. Pues, si tanto critica, ya pues alguien tiene que hacerle el parche, webo. Ríete, 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 ríete. Oscar y Ablito dice que ese cabezón la caga XD. No, 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 no. La quitearon. Puta, falta que quite, él lo mide, él. Eso va a pasar, webo, te apuesto que Ivo ahorita va a quitear. Dice, está bien una cucharada de su propia medicina. Claro, pues todo el día insulta, lastima, te hace sentir bajo, baja, y puta, ya pues ya le toca, pues no. Pero cuando él falla, ah, ja, ja, que la dechó. Pero cuando uno falla, que puta madre, olenca, tu volte, que las cobras. Olenca dice, es que es un diablo, gracias por la escuela de él. Y dos dice, dos su... ¿Qué? ¿Por qué me tuteas? Porque Ivo, no es justo, de que cada vez que nosotros la caguemos, nos grites y puta, tú la cagues y digas, ay, ja, 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 la del chavo, o sea, y nadie te diga nada, entonces alguien tiene que decirte también las cosas. Ole, a ver, escucha. ¿Sabes por qué he dicho la del chavo? ¿Sabes por qué he dicho la del Mario? He dicho la de Mario Bros, he dicho. Ah, he dicho la del chavo, dijiste algo de chavo. La del Mario, el chavo. Ay, mucho mal. ¿Sabes por qué he dicho eso? Pero ya, ¿sabes cuál ha sido el problema? ¿Quién cree que me estoy burlando, la oleo? ¿Qué cosa? No, no, no me he burlado, ole. O sea, tú me estás puteando por gusto, yo no me he burlado. Ya, bueno, burla o no burla, o sea, te lo tomas a la ligera, eso me quiero decir, porque, o sea, tú, tú la has cagado porque tenías para ir, te has quedado ahí a dar vueltas y nadie te dice nada, pero si eso hubiera pasado, puta, que no dejas ni un poder, tú, el titulo es, hay un poder, tienes que tirar. Y ya, pues tú, a ti nadie te dice nada, pero cuando uno la caga, puta, que no sabes jugar, todavía no aprendes a jugar, que no dejas, entonces alguien tiene que decirte algo, pues no. Entonces es como que tú mueres y nadie tiene que decirte nada, o sea, todos callados, todos callados. No, 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 un ratito, yo he muerto, yo he muerto porque, bueno, la cagué, no es cierto ahí, pero yo no me he estado burlando, como tú crees, sino que tú no entiendes la jugada. ¿Tú crees que yo me he quedado parado ahí? No, yo quería cruzar el río con mi salto de Mario, y no sé por qué no ha cruzado el río el Mario, o alguna, o por qué no ha cruzado el Mario, si no tenía ningún stun. A ver, dígame gente, porque tienes que caminar a ese lado, y como te vas encerrado, no puedes saltar de río. Claro, como que, como que... Límpiate, pancha, límpiate. No, pero si te asqueo, si te asqueo el héroe. No, cuando le meto, si te asqueo el héroe. Mi chifu dice, ¿por qué es bajo juez? Ya, pero o sea, la ole cree que me he burlado, bro. Que estoy loca, no. La ole está loca. No tuvo varios y no te asqueo. Ya. No, no, no has entendido la jugada, yo siempre quería escapar, no me quería burlar. Ya, puede ser, puede ser, ya, normal, no digo nada, si me estoy equivocando, me estoy equivocando. El Dota es más, todos saben jugar, nos tocan smurf y es más presión, y encima... Mi chifu dice, dile full eyes. Sí, casi jugaba, ¿no? Sí, Magical Cat dice, se cohibe en creo conmigo. No, 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 bro, lo que pasa es que... No, no me ha abusado, Shaker. No, yo sabría decirle, verdad. Te he hecho el amor hoy. No, 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 no me ha abusado. No me ha abusado. ¿Por qué hablan así? Hablan igual que los viewers del stream. ¿Has visto ni siquiera lo que ha pasado, Ole, para que digas que me ha violado? Mira, la primera vez que he muerto, es que, puta, como yo, claro, como yo tengo, como el pelín es Gossu soporteando, bacán. ¿No has visto cómo me han matado? Pus me ha jalado dos veces en medio, bro. ¿Qué chuch hago? ¿Acaso me está matando el Shaker? Después de eso, el Shaker ahí con la ventana que tenía ahí con la ventana que tenía ahí con la ventana que tenía ahí se llama. TKLAZMP dice mentira todo porque en el Dota apuesta. Oscar Diablito dice le va a explotar el hígado y la cabeza al Mitron XD. No, bro, pero en todas las... Magical Cat dice, Aja, ya te descubrí que metió la Gampi y solo se recuperó. Malcriada de la Olleón. ¡Ay, yo qué he dicho! Solo estoy diciendo lo que a mí me parece, ¿no? Ya, ya, ya. Lo que yo creo, ¿no? Ya, ya, ya. Tengo derecho a decir lo que pienso. Tengo derecho a decir lo que pienso.